No me acordaba de lo rico que era tocar tu pie De lo bien que se sentía abrazarte Todo lo que me decías al mirarme Y como tus manos sacudían todos esos problemas de mí Y me hacían olvidar lo cruel que era el mundo Hoy me acuerdo de tus besos aunque ya no estés aquí Y de lo mucho que he querido Volver a tocar de niña no te olvides de mí Hola, que nunca se te olvide A dónde quedamos de encontrarnos Allá, en el futuro donde nadie conoce Allá, en la distancia que podrá curar Todo lo que nos hicimos ayer Porque algún día me miraré a los ojos Y sabremos que a pesar de todo Es como si entre nosotros Nada fuera a terminar Hola, que nunca se te olvide A dónde quedamos de encontrarnos Allá, en el futuro donde nadie conoce O sea, allá, en la distancia que podrá curar Todo lo que nos hicimos ayer Porque algún día Porque algún día me miraré a los ojos Y sabremos que a pesar de la distancia Es como si entre nosotros Nada fuera a terminar O sea, allá, en la distancia O sea, allá, en la distancia O sea, allá, en la distancia Y sabremos que a todas las cosas